¿Qué onda mis cracks? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy esperamos que se encuentren de lo mejor. Antes de dar esta información de Messi, los invitamos a que se suscriban, dejen su comentario, por favor, que nos ayudarían muchísimo. ¿Cuál es la situación de Messi? Bueno, el Inter de Miami confirma cuál es la lesión que sufrió Messi en la Copa América. El conjunto de Florida ya lanzó un comunicado oficial sobre su situación del bicampeón de la Copa América. Bueno, se ha determinado que Messi ha sufrido una lesión del ligamento de tobillo derecho. ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo va a pisar otra vez el campo? ¿Cuándo va a volver a tocar un balón? Bueno, todo eso se va a determinar conforme vaya evolucionando su lesión, mis cracks. Es una lesión en la cual requiere tiempo de un proceso. Entonces yo considero que por lo menos sin tocar el balón basta un mes, Messi. Ya veremos cuál es la evolución, cuáles son aquellas terapias que pueden ayudarlo a que pueda regresar rápido. Entonces esa es la información de la lesión de Messi, mis cracks. Esperemos que les haya gustado este video. Suscríbanse, dejen su like, dejen su comentario.